También estamos en este momento con los tragos de Varsovia y distribuidora Chamarrita con Marcelo a cargo, Marcelo el barman matriculado de Varsovia y los elementos de distribuidora Chamarrita Buenas tardes, buenas noches, bienvenido, un gusto, un placer tenerte aquí Buenas tardes Baltasar, buenas tardes Pulvo, buenas tardes a toda la audiencia Hola, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí ¡Bienvenido! ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, contanos qué vas a preparar hoy Hoy traje, porque escuché que estaba acá el ingeniero Boñano, entonces le traje el fernet que le había prometido Ah, el fernet que había quedado pendiente Muchísimas gracias Y vamos a hacer caipiriña y laguna azul Caipiriña y laguna azul, bueno, ¿qué es el laguna azul? Es un trago que tiene vodka, curazado blue Sí, y 7up Vodka, curazado y 7up Un trago bien refrescante para la temporada de verano Ajá, bueno Primero de todo le vamos a preparar el fernet a... Sí, esto sí, esto no excede para nada A esto no le excede No, esto no me excede, sino que más bien es bienvenido Quiero agradecerle al barman de Varsovia que me hizo una invitación especial Porque yo ya me había ido, me había ido y decidí volver a la radio Por favor, le pido, no quiero más preguntas, ser que la porón esa de obra metió en la bola Metió en la pelota por el piso Es que ha generado mucha incertidumbre y mucha disconformidad también Pero bueno ¿El cuarteto? Ya va, ya va, ya va Metió en la pelota por el piso, basta, le estamos dando Le estamos dejando una ciudad como nunca antes ninguno lo chejarín si lo hubiera pensado Estamos haciendo que Chejarí se instalen en el mapa de las ciudades más importantes de la provincia Sí, en serio, está ubicado Estamos teniendo logros impensados para una comunidad como Chejarí Con una gestión realmente modelo en todos los aspectos Entonces no me vengan a joder por una cosa que ni siquiera tiene que ver con nosotros Es algo de un revoleo ahí que cayó, listo, ya está Una obra que andaba girando y justo acá No te vas, muchachos, busquenle, vamos a pensarlo, vamos a verle, vamos a verle la funcionalidad Vamos, no sé, viste, pensemos lo positivo de esto Dejémonos de hinchar la pelota Nada más, no quiero decir más nada, voy a tomar fernas Y si vuelven, si, mañana Sí, te escucho Si llegan a volver los peronistas que tengan un dolor de cabeza Acá no van a volver más, macho Esto se sabe, esto, yo te lo decreto, yo te lo afirmo donde sea Yo te filmo un chique en blanco Un chique en blanco, estoy re tranquilo porque estamos todos enajenados Pero te firmo un chique en blanco que acá, no más Es que una cosa que no existe más Este es el verdadero Chajarí El que nunca dejó de, debió de haber dejado de ser Acá nunca más, nunca más un peroncho acá Nunca más, como que me llamó Moñano Nunca más, se terminó, es pasado Ya no existe, no está más ¿Se acuerda como decía? ¿Cómo decía quién? Como decía el general, es decir, no está No está, es desaparecido, no está No se sabe, no existe Bueno, ¿va a tomar el fernecito o ya probó? Sí, ahora yo lo iba a probar Le iba a probar un poquito de limón ¿Limón al fernecito? El ingeniero Moñano Me lo enseña un borracho amigo Comparado con el fernecito de allá de Córdoba Bueno, sí, debo reconocer ¿Cuántos Moñano le da? ¿Se puede un trajito? Sí, por favor, sí, lo puse Ah, está, muchas gracias Lo puse para compartir No, yo le doy un 8, un 7, un 8 Moñano Digo no, porque el otro, yo traigo la sierra Es más mío, ¿me entendés? Más mío, más Más propio Más propio, sí, sí, sí Aparte mí sí es amigo de los que lo preparan Ah, claro Lo hacen con hierba, sí, lo hacen con hierba De todo un poco, así que bueno Bien, bien Escúchame, respecto a Varsovia Tenemos que decir que Me estaba diciendo Marcelo recién ¿Qué Marcelo? Agachete y conoce Formidable estuvo la otra noche Estuvimos degustando una patita Una patita flameada Tremendo lo que fue el domingo pasado en Varso Sí, yo quería saber este Las picadas siguen haciendo, sé, ¿no? Sí, sí Picadas y todo lo demás Bueno, en este momento el barman de Varsovia Está preparando el Blue Curacao, ¿no es cierto? No, caipirinha La caipirinha, perdón, la caipirinha Le cortamos el limón Le sacamos la parte más ácida que la blanquita Sí Dejamos por ahí si quieren ponerle el limón Tiene el mortero, está... Estamos mezclando el... ¿Limón con qué? Con azúcar Con azúcar, bien Con azúcar Ahí estás viendo ¿Hay muchas maneras de preparar la caipirinha? ¿O hay una sola? No, hay muchas maneras Hay muchas formas, ¿no? ¿La tuya cuál es? Nosotros vamos a hacer caipirinha hoy Ajá Porque si no te da caipirosca ¿Cuál es la caipirosca? Es lo mismo, azúcar, limón Y vodka Y vodka Este es azúcar Sí Limón Y... Azúcar, limón y... Ucayaca Ahí, a la cámara ¿Qué es eso? Ucayaca Ucayaca Sería un... Sí, yo escuché muchas veces Pero nunca... Caña azúcar de Brasil, digamos Ah, caña azúcar Ucayaca Ucayaca QQQ A QQ Le está costando abrir la botella El limón Esto no estaba previsto, ¿eh? Esto no estaba previsto Hacemela que se la abro Hacemela que se la abro No, no, la arriba Agarra la guatilla Agarra la guatilla A Q Le Una onza Epa José Sabi José Sabi, Sabi, Sabi Una onza de cayaca Dos onzas Una onza Dos onzas No hay que mezquinar esto Porque después sale Sale frío No sale bien Bueno Son dos onzas Técnica de azúcar El limón Se lo pisa de vuelta En vivo En vivo El barman de Varsovia Como la feminista Son dos onzas En vivo En vivo En vivo A ver Se lo pasa El vaso ¿Hay alguien acá para probar, si querés? Sí Listo ¿Un trajito? Ahí le están poniendo hielo Hielo picado Hielo picado Hielo picado Molido Molido Picado Hasta el borde Hasta el borde Esta vez lo prueba Alejandro Y después se lo empieza a mezclar Se lo mezcla Mezclando en vivo Lo mezcla en vivo La autoridad del mix Eso Caipirinha Caipirinha Bueno Alejandro Es todo tuyo El vaso Mientras tanto Ahí estamos La verdad que muy contento La verdad que Estoy muy contento Vamos a llevar adelante un encuentro de fierreros Mañana en Varsovia Que nos vamos a estar juntando ahí A pasarla bien un rato A degustar un par de A tomarnos un par de tragos Ahí y comer alguna picada Alguna pisita Así que bueno Los estoy invitando a todos Es espectacular La verdad que muy contento De poder participar en Varsovia Mañana Con los fierreros De lujo De lujo De lujo Bueno Ale ¿Qué te pareció? Me siento como en la previa A los penales A Argentina Holanda En Brasil Vámonos Estaba por decir la final Pero fue el final triste Así que Ese momento En tierras brasileñas Este trago me lleva ahí Una caipirine 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 Rico Este es un poquito ácida Pero En la boca No se nota Si en la previa Cuando pasa por la garganta Si querés Le podés agregar un poquito más de azúcar Ajá Y si no Le agregás Un poquito más de limón Después al final Igual Me animo a decir Que este es un trago fuerte Si No es para tomarte 4 o 5 ¿Por qué no la contás? No, no Se te apaga el televisor No, no Pero para uno o dos Antes de comer O después de comer Este trago Le puso la ¿Cayaya? 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 ¿Qué? ¿Ele? Que le puso la ¿Cayaya? Bueno Así como al pasar A ver si coincidís Con lo que Describí yo Probe un poquitito Esto al pasar Esto es en vivo Y sopados negativos acá Sí, sí Está potoco Es como cuando Te golpeás El dedito chiquito Del pie contra el mueble Ay, ay, ay Bueno Pero es rico, rico Bueno Caipirinha Y ahora se viene uno Que es de color azulado Laguna azul Laguna azul Que lleva Bueno Curacao Ahí Cristian va a presentar A alguien más Que va a estar Degustando Ah, bueno Ahí viene Viene Freddy Freddy A ver Que puede ver la caipirinha Ahí, Freddy Brepe Dale, loco Sí, pásamela A ver A ver, Freddy Pásamela Pergolini No Pásamela, loco ¿Sabes quién Quién tiene Uh, mató, loco Hay uno Hay uno que Que creo que va a tener Si está bueno Que lo vas a ver Es Carlito Eh, sí Bueno, Freddy A ver ¿Cómo lo encuentra Freddy del trago? No, en serio, loco Eh, bien Bien, bien O sea, este Está copado Está copado Eh, está para tomarse Uno, dos o tres Loco, en serio Sí ¿Es bueno? No, bueno, sí Bueno, porque quedan Esas, este ¿Cómo lo encuentra Ahí en la boca? Eh, bueno, sí Te queda así como Te quedan esas notas En el paladar Te quedan esas notas En el paladar Un cuerpo espeso En la boca Y está así como Fuertecito Dale, loco Está copado Está copado Está bueno, está bueno Bueno, gracias Freddy Por la Genial, genial Carlitos Trossi Ese, ese A ver Es persona que visitó Mucho Brasil Así que Él sabe Viene Ahí está Entonces A ver A ver A punto de degustar El super trago Eh Tremendo Tremendo esto Que está pasando En vivo Y en directo Radio Show Todos estos tragos Lo podés Eh Es hacer Con los productos De distribuidora Chamarrita Que distribuye Todo lo que está Usando El barman De Varsovia Viene Eh Viene Decirte que Preguntarte Respecto Te vi En una tapa De revistas De bares No, no No, no No, no Carlitos Era Una revista De tapa De bares En una tapa De revista De bares Tapa de revista De bares No, no Pero era también Era trucha Le dio vergüenza Y se fue Era un fake No, Carlitos No, no Te quedo Otra vez la pipete Como la tapa Doble del El cabello femenino Bien A ver Contame Decime ¿Cuándo te enteraste Que saliste En la revista De tapas De bares Exclusivos del mundo? No, pero no Como mejor Bar internacional Hoy de mañana Hoy de mañana Me llegó la Bien, Marcelo ¿Hace cuánto Decirte que A ver A ver ¿Hace cuánto Que sos barman? Contame Hace cinco años Cinco años A ver ¿Cinco años? Decime ¿Alguna Alguna barra Por ahí En particular Me dijeron Puede ser La barra de chifas Tengo información De que estuviste En barras de boliches Muy importantes Como cocodrilo Sí, la verdad Estuvimos preparándole Trago En sacaré Estuvo en el arroyo ¿Qué tal? A burlándole Estuve preparando trago ¿Qué tal esa experiencia? Me dijeron Que sos muy amigo De Machito Ponce Exacto Exacto Bien Él me contrata Me contrataba Cuando iba de gira Bien Felicitarte entonces Por haber salido En la tapa De la revista Mundo de bares Como Mejor barman De todo El país ¿Qué le vamos a decir? Deja Bueno entonces ya tenemos Y ya estamos degustando El franel que le hizo al ingeniero El Blue Curacao Que lo acabo de probar Está muy rico Muy rico Eso es Laguna Azul Laguna Azul Perdón Que es con Blue Curacao Claro Laguna Azul Muy rico Alejandro Y la caipiriña Bueno este que es Pero este no lo había No recuerdo haberlo probado nunca Laguna Azul Como muchos de los que vos Preparás acá Trago de viejo Che tienen que Tienen que Bueno Primero recordar que Decirles que Los tragos de Varsovia Son preparados con todos los productos De distribuidora Chamarrita Homologados Están homologados Claro si Por los productos De distribuidora Chamarrita Que está en José Iglesias Casi Villa Libertad Eso por un lado Otra cosa Recomendarles que prueben Las pizzas de Varsovia Ah si Muy ricas pizzas Y Bueno mañana Tenemos un encuentro Con un amigo Fierrero De unos chicos Que van ahí a Exponer sus autos Ah si En donde Mira que bueno Ah lo que pasa Que vos estuviste Teniendo gente Cuando estaba Mario Ajá La verdad que muy contento Si Vos Mario participaste Si no la verdad que Bueno Estoy super contento De poder estar De poder juntarnos Mañana en Varsovia Vamos a estar ahí Seguramente va a estar Francisco Va a estar Luca El mosquito viene No 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 lamentablemente No El misionero El uruguayo No viene por acá No 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 Lamentablemente No Después de los pasos Fronterizos cerrados Si se entera Si lamentablemente Viene pero puede volver No 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 El del camión mosquito No está viniendo El misionero Le cortó un testículo A la mujer Bueno serio Posta contarle No serio Tuvo problema Parece que la mujer La encontró Con otra mina Viste ahí Bueno Parece que le tijereteó Una bola Bueno Le queda una Por lo menos Si si Le quedó una Le quedó una Y la verdad que muy contento Dijo Porque todavía se le Se le que Todavía Bueno Y Seguimos con Me preparas Podrías Inventarme El trago Julio Cabo Si Hay alguna manera Te lo dejo a tu criterio Vos elegís Los ingredientes Los más representativos De la actual situación No me lo tenés que resolver ahora Para el bien es que viene En todo caso Las bebidas más representativas La más excluida Claro Puede ser una bebida La que no le tome nada Y la que todos La descartan ¿No? Exacto Y con eso te armás el trago Julio Cabo La verdad que muy contento Bueno y tenemos Seguimos con las promociones De cervezas Ajá De pack de Golden A 600 pesos Pack de Santa Fe Latita A 500 Si La Santa Fe Litro A 160 Eh Y Y Y Y después bueno Tienes todas las marcas Brama Quilme Estela Heineken Corona Esmirno Si Sky Y todo lo que Quiera para tomar O pedir un trago ahí Si Lo pueden pedir Gin Gin Está bien ¿Te gusta Gin? Gin Tonic Gin Tonic No se nota Y bueno y ahora se viene la Temporada de Caipiriña Caipiroska Después se puede preparar con Ron Ajá Lo que vos quieras Lo que vos quieras Bien Ponerle al A la Caipiriña Se cambia el nombre En Varsovia En San Martín Entre Alverde Y Entre Ríos 2.85 2.85 2.85 ¿Un teléfono? Eh Tienen disponible un teléfono Para cualquier consulta ¿No es cierto? Para pedir una picada por ejemplo Para pedir una pizza Sí Unos tragos Preparame a estar los tragos Que voy este Ya 3.45 40.23 Es con característica de Concordia 9.06 Es porque vino Con característica de Concordia Vino un colectivo Todavía tenés característica de Concordia Todavía tengo característica de Concordia Pues lo compré Al chip Y a la línea lo compré En el 2006-2007 Más o menos cuando yo estudiaba Y no había línea disponible de Chajarí Ajá Y como son todas las mismas Líneas Las mismas postes Entonces quedó Y ahora ya no lo puedo cambiar Porque No podés cambiarlo No, porque tengo una agenda importante Ah, claro La podés perder Sí, es cierto Sí, sí, sí Entonces No quiero cambiar el número Y Bueno Y si llega a llamarme algún Algún cliente importante ¿No? Algún cliente de O el dealer ¿No? De cocodrilo Bueno Vamos a una Tanda muy pequeña Gracias Marcelo Gracias Varsovia Gracias Distribuidora Chamarrita Por los productos Con los que nos permiten Hacer los tragos Vamos a una tanda muy pequeña Para luego volver ya Para la despedida Y en la despedida Haremos los sorteos correspondientes ¿Qué pasa con esa? ¿Esta es la Amte de la Copa Libertadores? No ¿Está el Dale? Amstel Eh... Sponsor Sponsor de la Copa Sponsor oficial de Esta la podés conseguir también A 100 pesos Ajá 100 pesos Ajá La Malchvir La Malchvir ahora Ah 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 ¿La Reves? Eh No Lo que está entrando ahora La Ipa Wolf Y la Ipa Nueva De... Que no me acuerdo el nombre De Concordia para acá ¿Eh? Imperial Ipa Imperial Ipa Hay también Eh... Todas los Las cervezas que tomó el Ale Todas las que probó Che Al Barman Si no lo llaman De Cocodrilo Puedo ir al Cabureo ¿No? ¿Está más cerca? Claro que sí Julio Cabo La Vida Negra Y se cae el vaso Dice Al trago Julio Cabo Te echa todo Claro ¿Viste? ¿Quieren? ¿Quieren el trago Julio Cabo? Vamos a tratar de inventar El Julio Cabo Entonces para el... Para el viernes que viene Viernes que viene Se viene entonces El trago Julio Cabo Bueno, vamos a la tanda La última Así como para Reorganizarnos nomás ¿Quieren el trago Julio Cabo? ¿Quieren el trago Julio Cabo? ¿Quieren el trago Julio Cabo?